Música Para escribir el poema más lindo ya tiene el motivo mi viejo corazón Y en esta dicha que tú me has traído con el son divino de un sublime amor Voy a llenar el quintero del alma con tintas de rosas, castín y marmón Y buscar en tus miradas palabras no dulces y hermosas que creó el amor Por haber traído a mi vida el sol, por darle a mi niña con tanto calor Yo quiero entregarle dulce moré, que tu poema mi corazón Como es muy modesta mi inspiración, puede la poeta no tengo el dolor Usar el lenguaje que me enseñaron, tus ojos claros llenos de amor Para que subras Música Son tus ojos, mi dulce embeleza Y encuentro en tus besos mi razón de ser Gracias a Dios que en lo alto del cielo Escucho mi ruego, vistió mi ilusión Con un romántico y mágico velo Bordado de celos, teura y pasión Por haber traído a mi vida el sol, por darle a mi niña con tanto calor Yo quiero entregarle dulce moré, que tu poema mi corazón Como es muy modesta mi inspiración, puede la poeta no tengo el dolor Usar el lenguaje que me enseñaron, tus ojos claros llenos de amor Música 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 Música